hola amigos bienvenidos nuevamente recordemos que estamos editando la plantilla series lite en wordpress muy bien pero en esta oportunidad vamos a empezar una serie de vídeos en donde vamos a utilizar un plugin para poder hacer una tienda virtual y poder vender nuestros productos se trata del plugin woocommerce muy bien lo vamos acá a plugins añadir nuevo vamos a añadir este plugin y vamos a buscar aquí woocommerce woocommerce muy bien ahí está cargando y muy bien aquí está aquí lo tenemos vamos a instalarlo bien una vez instalado vamos aquí a activarlo muy bien entonces ya una vez activado si nos nos fijamos aquí se ha abierto la pestaña de plugins y aquí está ya woocommerce instalado y activado muy bien entonces nos vamos aquí fíjense en páginas vamos a abrir todas las páginas en una nueva pestaña y como podrán observar aquí se han creado las páginas carrito y la página de pago a ambos ambas páginas se han creado por defecto al momento de la instalación de woocommerce la página no la podemos borrar no las debemos borrar puesto que si abrimos aquí en editar nos vamos a dar cuenta que llevan cada una un código ok entonces esas páginas no vamos no podemos ni debemos borrarlas ok si es que queremos tener nuestra tienda virtual ok bien además fíjense si nos vamos aquí a apariencias widgets estamos haciendo un preámbulo nada más esto lo vamos a estudiar con más detenimiento pero para decirles que por ejemplo aquí tenemos que se ha creado un widget también al momento de la instalación de woocommerce que se llama búsqueda de productos ok este widget por ejemplo lo podemos añadir en cualquier sección de nuestra página por ejemplo aquí en área de página vamos a ponerle un título por ejemplo buscar producto buscar producto vamos a ponerle así ok le vamos a dar a guardar muy bien y fíjense vamos a visitar el sitio visitamos el sitio y si nos vamos al área del pie de página fíjense tenemos aquí ya el widget de buscar productos obviamente todavía no hemos ingresado ningún producto es solamente como les vuelvo a decir un preámbulo no más de lo que será el curso de woocommerce enfocado para la plantilla serif lite muy bien nos vemos a la próxima